Hola y bienvenidos a otro video para el canal Bienvenidos a otro video de Pokémon GO Tengo tantas ganas de hacer un video de Pokémon GO No he podido, no porque no quieras, no porque me haya aburrido De hecho el juego me tiene enganchado Pero tengo semanas de pruebas, creo que ya lo he contado Y el martes tengo la última prueba y es la prueba más importante del semestre Y no la puedo fallar, pero he estado estudiando todo el día Y tengo un rato ahora para salir de noche Y durante este tiempo han pasado algunas cositas Así que voy a contarlas antes de salir Aparte que quería salir de noche porque se han descubierto anteriormente De hecho ya lo he mencionado que los Spawns de noche son distintos a los de día Y a lo mejor de noche nos podría salir algún Pokémon raro Algún Fancy, algún Marip, un Amparos o un Tiranitar Sería la puta madre Bueno pero antes de empezar vamos a hacer algo que he querido hacer hace mucho tiempo Tengo este Dragonite de 95% de AFD Con la Dragon y Perrallos no es el mejor set de movimientos Pero tiene tan, tan buenos IVs que voy a subirlo a lo más que pueda Tengo 76 caramelos y 150 polvos estelares Y me pide permiso el puto Samsung, no quiero Y vamos a ver hasta donde llega antes de hablar de lo que ha pasado en Pokémon GO Y de lo que podría venir Vale ahora viene un momento muy importante para mi Que es que Dragonite va a llegar a ser mi primer Pokémon con arriba de 3000 de SP Vamos ahí a darle poder y me queda muy poco dulce De hecho vamos a llegar a 3000, 13.015 Bien primer Pokémon de 3000 Vamos a ocupar todo mi dulce Creo que lo puedo potenciar, potenciar dos veces más Vamos potenciate si Vamos a ver, llegará a 3000 No, ya empieza a subir menos, está subiendo 25 O sea absolutamente nada Y creo que la última vez que lo puedo potenciar Y 3065 Un, creo que es mi Pokémon más fuerte O sea lejos 3065 Luego seguido por Migardos Pero primer Pokémon de arriba de 3000 Bien Bueno ahora vamos a hablar acerca de algunas cosas Que han pasado los últimos días en Pokémon GO Bueno primero que todo hubo una entrevista con John Hunky Pero en realidad no la cubrí porque no fue algo totalmente nuevo Es decir habló de Legendarios que vienen este año Pero eso ya lo sabíamos No fue para mi una gran novedad Luego habló del PVP y dijo que Le encanta Que le encanta como está quedando Y que está muy emocionado por él Yo también Yo ya quiero que haga el PVP Que exista Que lo saquen Que lo implementen Y así Poder ir a hacer ligas Es decir Imaginen el potencial de un juego competitivo Ya voy a salir Saldría con otro subjetivo Es decir Saldría a capturar Pokémon Para poder tener uno bueno Para ocuparlo en ligas Para poder ser el mejor del mundo Además Abre posiciones O abre opciones Para jugar con ustedes Los subs O sea Imaginen usted Un torneo Organizado del canal Nos juntamos Hacemos un torneo Un buen rato Increíbles Oportunidades Ilimitadas Por otro lado También habló de Deliverr y Smyrdle Que son dos Pokémon Que aún no están En el juego Y dijo que no están Porque Cada uno tiene un movimiento Difícil de programar Vamos Yo sé cuál es Solo un movimiento Smyrdle Tiene Sketch Que en el juego Le hace aprender cualquier ataque Siempre y cuando Se utilice Me he explicado Cómo lo tomamos En el juego Tu oponente te ataca Con un juego Y si en ese momento Smyrdle Ocupa Sketch Quedará con el movimiento Que ocuparon contra él Para siempre Es decir Puede aprender cualquier ataque Si se ocupa ese ataque Bien Mientras tanto Deliverr Tiene un ataque Que se llama Represente O regalo No me acuerdo Cómo se llama Cuál es la traducción Traducción Perdón Sin embargo Lo que hace este Inusual movimiento Es que tiene dos posibilidades Es decir Una que haga daño Al oponente Y la otra Que le cure la vida Y es totalmente Aleatorios En los juegos De la saga Original Y es por eso Que no están en los juegos Porque son difíciles De programar Por último Hay algo que no se ha dicho Pero que ya estamos Casi a mayo Y recuerden Que las actualizaciones Son trimestrales Recuerden que la primera Gran actualización De este año Fue la segunda generación Y eso ocurrió Al final del segundo mes Que es más o menos Sería mayo Pero 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 Recuerden que la actualización Salió Luego de un vacío ¿Qué quiere decir Este vacío? Cada Actualización De Pokémon GO Es cada dos semanas Es decir Una semana sí Una semana no Una semana sí Y así ha sido siempre Sin embargo Cuando fue la actualización De la segunda generación Hubo una semana Que se saltaran Y este ha sido El caso ahora Así que Muy probablemente La actualización De gimnasios O el gym reward Como le dice John Hankey Este próximamente Al caer O sea Probablemente Este al caernos Ojalá Porque Le haría un poquito De bien al juego Algo distinto Algo de competir Competitividad Bueno y ahora Lo que voy a hacer Es ir a algún parque De noche Que tenga muchos puntos De spawn A ver si nos sale Algo interesante Ahora que es de noche Así que No perdamos más tiempo Y vamos Bueno ¿Dónde estamos? ¿Y qué vamos a hacer El día de hoy? Bueno Estamos en el parque Bicentenario El mismo parque Que estuvimos en el último episodio Pero esta vez de noche Y vamos a hacer Lo que no alcanzamos a ver A hacer por el temblor Voy a ir A regopilar Todos los huevos que pueda Creo que me faltan Cuatro huevos Y puedo tener Ocho huevos de cinco Los cinco Haremos todos Andaré por aquí En mi penny Y esperaremos Por spawn raro Y ojalá Que salga Ahora hay un Heracruz cerca Así que De partida Vamos a ir por él Bueno No hay nadie En el parque Y se nos escapó El Heracruz De hecho No lo puedo encontrar Así que lo que vamos a hacer Es llenarnos de huevos Abrirlos Y esperar Por un spawn Místico Por favor Me han dicho Maravillas De este lugar En la noche Me han hablado De tiranitas De don't fans De ánfaros Por favor Que tenga la suerte De encontrar por lo menos Un marip O por lo menos Que de los huevos Me salga un fanfi Sería increíble Para que vean No hay absolutamente Nadie No se escucha Nada De verdad Nada De nada De nada Solamente el agua Y tiran como unos Chorritos Que dan un mal rollo De cagarse Primer spawn Rarísimo del día Miren lo que hemos encontrado Un puto togetik Y tengo que atraparlo rápido Porque mi hermano No lo tiene Y se lo tengo que atrapar Es uno de los pokémones Más difíciles de atrapar Así que No lo vamos a dudar Togetik es el primero salvaje Que veo Me cago en la puta Y estoy solo Vamos a ver Vamos a por favor No te escapes togetik Serías la captura Del día Y tengo que atrapárselo A mi hermano Por favor Vamos a ver Vamos a ver Uno por favor Atrápate a la primera Dos por favor Por favor Por favor Tres Uno la primera Togetik que atrapado Tengo que salirme Y atrapárselo a mi hermano Me cago en la puta Que no lo tiene Y que sería increíble Por favor Por favor Vamos ahí está Atrapado Si esto me da un huevo Más encima Estamos a la puta Huevo 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 No no huevo Pero vamos a salirnos rápidamente Y capturárselo a mi hermano Aquí estamos En el segundo togetik Para mi hermano Vamos a ver togetik No me las puedo creer Ahí está Mil No me lo puedo creer Le tocó muy difícil Le ha tocado muy difícil De mil De mil Que gesto No por favor Que no se le escape a mi hermano Y solo tiene 13 ultra Pues por favor Por favor Ahí no fue excelente Por favor Que no se te escape Por favor hermano Por favor Es que es de mil Que mierda Uno Dos por favor Tres a la primera Me cago en la puta Me cago en la puta Atrapado a mi A la primera A mi hermano Me cago en la puta No me lo puedo creer Togetik Atrapado Nuevo añadido O sea Nuevo Pokémon añadido Y los movimientos Son diferentes A los que tengo yo Vieron Me cago en la puta Hay algo mejor Muchas fotos Bueno Falta los huevos Abrirlos Y ya tenemos un spawn Ya tenemos un spawn Con eso me voy feliz Bueno por cosas de tiempo Ya no voy a intentar Buscar más huevos Con los que tengo Partiré a abrirlos Ahora ya Porque si no No voy a alcanzar a abrirlos Así que vamos Nos vemos En la apertura de huevos Vale Estamos en un parque Está muy callado Y nos salió un Jolteon Perdón por no gritar Vamos a intentar Atrapar la primera Pero es que no escucho nada Me va a acusar a gritar De verdad No sé qué onda Pero vamos a ver Son cosas que pasan Cuando uno sale de noche Además Hay como un monje por allá Se lo voy a mostrar En un segundo Vamos a ver Si atrapamos a este Jolteon Y se me escapa No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Podría subirlo Me da muy mal rollo Este parque Estoy solo Solo a metros No hay nadie Y aún así Siento algo Vamos a ver Uno, dos Y tres Perfecto Vamos a ver Qué movimientos tiene Y qué IVs tiene Por favor dime Que son buenos Era bueno Otro Jolteon What the fuck Creo que es el mismo Y acá Todavía no se carga Pero es una mierda Bueno como está diciendo Hay un monje ahí Allá De cerámica Que como Que me da la sensación De que en cualquier momento Se mueve O sea Da un puto mal rollo De cagarse Miren aquí Nos encontramos Aquí un fanfi Vamos a tirarle Vaya piña Y ultra bol Si lo atrapo Ya estaría muy cerca De Donfan Justo vine yo Con la idea De encontrar un Donfan O algo así Por favor atrapate No te me escapes Necesito estos Siete caramelos Por favor Uno Dos Tres Perfecto Atrapado en un auto Me ilumbra toda la cara La puta Bien Siete caramelos Bien Sé que no acostumbro A hablar muy despacio Pero Es muy de noche Estoy en mi casa Están todos durmiendo Y quiero contarles Lo que pasó Los huevos se abrieron En el auto Pero lo alcancé a grabar Y adivinen que nos salió El primero fue un parás Fue una mierda Y el segundo Un fanfi Un fanfi Y nos dio trece dulces Nos faltan tres dulces Para Donfan Pero creo que tengo tres Para borrar Así que tendremos un go Para el próximo capítulo Sí Sí Luego Nos salió Otro varas Otra mierda Y luego nos salió Finalmente un voltor Pero me da lo mismo Porque hoy día Fue un día Increíble Es decir Partimos Con Un puto Togetic Luego Jolteon Luego sale un fanfi Justo Para darnos Dulces necesarios Para que cuando nos salga Un fanfi en huevo Tengamos a Donfan Ahora voy a borrar Los fanfis Para estar seguro De poder hacer la evolución En el próximo episodio Vale Sí puedo borrar tres Este es el que atrapamos recién Y es bastante malito Así que vamos a transferirlo Vamos Transferimos este Se me queda pegado el celular Perfecto Voy a revisar Creo que este tampoco tiene buenos aires El de Tengo uno que es muy bueno Que es casi perfecto Y que Tiene CP666 Mierda Porque hacen casi perfecto eso Pero No importa Lo importante es que lo tengo Y tengo que descartar uno Voy a ver cuál es peor Creo que este es peor Y este es el que nos salió Bueno voy a borrar este Simplemente Y me voy a quedar Con los buenos Y creo que ahora tendremos Las 50 dulces Exactos Y para que vean Y buena vida De este Pokémon Es Puede pelear contra los mejores HP Y defensa Y Tiene las mejores estadísticas Que han visto Es decir De ser 95% Increíble Así que el próximo episodio Se viene Don Fan Bueno espero que les haya gustado este video Y si es así Denle like Y aprieten el botón de suscribirse Que me ayudará mucho Y nos vemos en el próximo capítulo De lo que sea O de Pokémon Go En el canal Que se viene Don Fan Se viene Don Fan Chao Chao